Es, 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 es para vos Y esto va con el corazón, para ese corazón Amor Fuerte, 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 fuerte Y suena el poder Para ti, para ti, para, 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 para ti En lo digital En lo digital Como, 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 como El poder total Amor, amor, porque Y siempre pierdo en el amor Siempre Y vamos a chupar, vamos a chupar Y bailamos, bailamos, subia Y si que suena, si que lo baila, Ricky, Ricky Y para todos los enamorados, despechados Con el poder Y para todos los enamorados, despechados Con el poder ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Cumbia, 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 cumbia Cumbia dentro de tu corazón Corazón, corazón Ay, 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 ay ¡Cumbia! Y la música con sentimiento Para recordar Y ya la buena Y vamos a cantar DJ Power Quiero amarte Amarte tanto, tanto Y decirte Que estoy solo humillando Escucha, nena ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? No sé Y eso va para todos los que se encuentran Tristes y solos ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Digo 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 Las mezclas sencillas Al estilo de Power Music El original Bonitito corazón, corazón Digo ¿Te mueves? Amor Y suena la cumbia Yo quisiera ser Yo quisiera ser Como el mar ¿Sabes para qué mi amor? Para poderte retener Para poderte aquí adorar Para poderte retener Para poderte aquí amar ¿Y cómo te necesito mi amor? ¿Cómo? Escucha Te lo digo yo El poder DJ Power Y aquí es el corazón sufrido Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y para ti Traicionera Me hiciste sufrir a mí A mi corazón Solo por ti Solo por ti Grande amor Y como suena Y vamos amor 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 Vuelve con todo mi amor Ay, ay, ay amor Amor, amor Ay, ay, amor 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 Poder total Poder total Toma 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 Ahora Cuando mi amor Y siempre te voy a amar Y te vas Me dejas triste y solo Porque te vas de amor Porque Y hoy te vas, te vas Desde el Ecuador Con todo el amor Con todo el sentimiento Como, como Como tú Toma Toma Display Power 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 Amor Mío Corazón Oye Corazón Esta es mi canción Sube Que sube Sube Y ahora si vamos Con sentimiento Y con todo el amor Ay, ay, ay El poder Que llegó el poder Que llegó el poder Epa Con cariño Porque Un flechazo a tu corazón Un flechazo a tu corazón Jajaja Porque Esto es la original Y cantamos Y con sentimiento Dicen Y el sentimiento ¡Esto! ¡Esto es otro nivel! Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vengo sin su amor Luna, luna amiga te espero Posta tu vecita, busca el río, la espero Robaré de su pulmón, y le di a su calor Para tenerle perdón, por solo un beso, un beso de amor Toma con los reyes Toma con los reyes A su salud Bendito licor, el único que sabe de mi dolor ¡Ahí fue! ¡Esto recién comienza! ¡Vuelves a buscarme, el sol ya se ocultó ¡Vegresas! ¡A la perdida! ¡A la perdida! ¡Por siempre te ofrecí! ¡Vegresas! ¡A la perdida! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve arrepentida! ¡Si de fiel no tienes nada! ¡Sólo eres fiel a tus mentiras! ¡Ganas de darte! ¡Ganas de darte una medalla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aplausos! ¡Compadres! ¡Alla nos vemos! ¡Y ¡Pum! ¡Yo porque puedo! ¡No sé otros gritos! ¡Ja, ja, ja! ¡La seguimos! ¡La seguimos! ¡La seguimos o la paramos! ¡Vayas donde vayas! ¡Este es con quien estés! ¡Y en el barque estés! ¡Vayas donde vayas! ¡Vayas donde vayas! ¡Te digo una cosa! ¡Ni con qué perezas vas a encontrar un amante como el mío! ¡Maldita! ¡O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! ¡Original! ¡Tumbo tú! ¡Original como tú! ¡Cumbia! ¡Tumbo! 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 Cumbia y de la abuela Oye con mi corazón Escuchalo Que amor Suenara, suenara Cumbas, tres, cumbas, tres Cumbas, 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 tres ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué música! ¡Qué sentimientos del alma! ¡Suena! Y esto va por el corazón Para ti, amor ¡Muélvete! ¡Gózalo! ¡Digo! Para poderte aquí retener Solo para poderte aquí adorar ¡Ay, qué rico! Toma, 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 toma Y esto sí es amor Sentimientos tales Con el corazón Y vamos Corazón, corazoncito, amor Y me da ir y no de volver nunca A la banda Corre, 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 corazón Riqui, tiqui Y ahora sí cantamos Así, amor Y vamos a chupar ¡Qué rico! ¡Suena! Y cómo se baila, cómo se chupa ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por, por, 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 por qué? Siempre pienso en ti, amor Cariño Cariño, cariño mío ¡Porque te quiero! Y vamos a chupar, vamos a chupar Con el amor Y vamos La rocura Nos llevamos en el corazón Y vamos De cantina en cantina Para olvidarte Y vamos a cantar con sentimientos ¡Suena! Y solo por ella Sufrido esta botella de licor Y vamos subiendo la temperatura Y vamos, vamos, vamos Y vamos a cantar juntos otra vez ¡Amor, amor! Y, 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 y que triste Y que triste Que triste casualidad Cuando yo te engañaba Tú también me engañabas ¡Traicionero! ¡Ale, yey! ¡Ale, yey! Y donde estamos enamorados Y enamoradas ¡Ay! Con amor Se viene esa canción Que te lleva el corazón Y ahora ya no somos Nada, amor Nada de nada ¡Escucha esto! Y como se gusta ¡Viene! Y solo pienso en ti Amor mío A bailar A gozar Ya llegó el poder ¡Ale, yey! 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 Sonar, son, son, son Sonar a mi primero, animo de Guipongza Yo me lo he creado con este animador Vamos a ir mamita, vete pa' mi cita Todo mi cosita que te está bien bonita Toma de Guipong pa' que puedas cruzar Te llevo pa' mi casa y nos vamos a rinca Satoca, fría Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, tsukame ya, yo voy a empezar El quinto pasa es la intenta, es para vos Uy, 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 uy Uy, tsukame Tu, 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 tu Dame, tu, tu, tu Dale tiene a matar M SUAESS A mí no me importa si no llamo y me despenan Yo solo me preocupo con tu Instagram que se quita Perreo contigo y tu pata no se aprieta Y me cantan mucho porque eres mi boqueta y te digo Sexy, sexy, sensual, hay un way Sexy, sexy, sensual, yeah Romano Candela Yo, 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 yo Bajo Candela, ¿por qué? Paro pa' las panas, cadela pa' las damas Y los hago lo mejor y que se queden con las ganas Hoy mañana hay siempre que sonido más comente Es simplemente el D.K. No.1 Tegui, 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 Tegui Tegui, todo ese mi estilo porque trigo va a cantar Y en menos sabiduría me anteo la verdad Y no diría aunque no he sido el mejor Y tampoco el peor Pero sigo batallado y los amo perdedor, hey Id si no Solo ¿Qué estar buscando? Si estar buscando algo diferente Tengo miedo de creación caliente Y si tu panas de bailar La Tórmula Me pública Para empezar conmigo Hola Gachi, caminando con ganas de bailar Integra mi acerismo imposible a disfrutar Amigos y amigas de aquí con la diversión El papi de la ciudad que causó mucho nación Pato Canela, el rey de la diversión Síbalo y bébelo a ti Súbalo y bébelo al ritmo reggaeton Tú debes querer algo que te anima hoy Vamos sin mojita, vete pa' mi cita Vamos con mi copita, que tú estás bien, venita Toma reggaeton, que me estás a gozar Te llevo a tu casa, nos volvamos allá en casa En tu viaje, en tu interior